Jason Valdez, armador del conjunto Huellas del Siglo. Jason, cuatro victorias de manera consecutiva. Y ahora se puede decir que el conjunto está en la pelea para la semifinal. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, venimos de dar un juego muy malo al principio, al inicio del torneo. Sobre todo el tercero y el segundo juego. Pero gracias a Dios venimos dando buena defensa en los últimos partidos. Haciendo buenos ajustes para poder conseguirlo. Cero y cuatro al inicio. Ganan cuatro partidos consecutivos. Ganan cinco partidos consecutivos. Hay un triple empate ahora en el primer lugar. ¿Cómo se ven ustedes ahora mismo? Estamos bien posicionados por ahora. Todavía no queda un juego que es sumamente importante para la clasificación. Que es contra Pamezo. Jason, ¿cuál ha sido la clave fundamental para este repunte que ha tenido el conjunto? Hacer buena defensa e implantar los esquemas que llama el dirigente. Un partido difícil en el día de hoy. Contra el Mauricio Báez que estaba en primer lugar solo. Empate con San Carlos. ¿Qué le dijo el dirigente antes de iniciar el partido? Que fuéramos a jugarlo en partidos de buena defensa. Que teníamos que ganar ese partido. Tú has tenido experiencia en varios torneos en este país, Jason. Cuéntanos cómo tú has sentido el nivel técnico, el nivel en sentido general de este torneo que ya está llegando a su fase regular. Bueno, es otra cosa. Primera vez que juego aquí. Y todo hemos echado bien hasta ahora. Por último ya, Jason. Unas palabras a la fanaticada de Weyelciclo para que los siga apoyando como lo ha hecho durante todo el torneo aunque estuvieron abajo. Algunas palabras para ellos. Claro que sigan viniendo a los juegos. A darme el apoyo suficiente y la motivación. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias a ustedes.